hola qué tal amigos de youtube es otro nuevo vídeo estamos aquí en el cartódromo de istapolapa pero vamos a ver el review de la gsxr 150 las nuevas señores la vamos a probar aquí en el circuito a ver qué tal vamos a darle y Y ya estamos en la CX-R 150 Bueno amigos, definitivamente se ve muy muy bien Es una moto que se siente más ligerita que la R15 Y suena bastante interesante Y se inclina muy bien Vamos a ver si las podemos pasar Yo creo que las vamos a pasar en las S Efectivamente se inclina muy bien Esta es mucho más barata Y esta tiene un DOHC Y no un 150 Y no un SOHC quiso decir Como el R15 Y dejo de decirles que jala un poquito más Muy parecido La respuesta me parece que es más exacta Y frena mucho más que el R15 Porque trae un disco más grande La respuesta en medias Si siento que es diferente Pero definitivamente En altas En altas si siento que tiene más de fuerza Más llena Pero en medias siento que el R15 Podría llegar a tener más Y si se siente más ligera que el R15 Se puede entrar muy fácil a la curva Y cambia muy fácil de dirección El soporte del asiento es muy bueno Tiene un material que agarra muy bien Y es cómodo De hecho me atrevería a decir Que es más cómoda que el R15 Aunque se siente como que un aplomo Más al frente Como con más seguridad En la llanta delantera Como que mejor desarrollada La suspensión delantera Escuchen Y dejen decirles que la posición De conducción deportiva Es muy buena Si ves como que más inclinado Una posición más deportiva Que te permite hacer La posición extrema Muy muy fácil Definitivamente Podría llegar a ser el reemplazo En los próximos años Del R15 Más no se los puedo asegurar Ya que dicen que La nueva R15 3.0 Que no estoy seguro Si llegue a México Pues eso si le podría Hacer más competencia a esta Pero por lo mientras Esta si la considero mejor A la R15 2.0 Eso en cuanto a circuito Porque ya en la calle Esta si me parece Una opción más agresiva Pero Es muy buena Tiene mucho control Y les juro que frena más Eso en el caso del de adelante Si siento que el R15 Tiene más de fuerza En medias Pero esta en altas Definitivamente Tiene más señores Recuerden que Este es un Cuatro válvulas Doble árbol de levas A la cabeza Y la marca nos dice Que tiene un poquito Más de fuerza Y sigue Definitivamente señores Quiero que vean Como frena aquí Definitivamente frena Muy muy bien Yo creo que si la quieres Para la ciudad También es muy buena opción Aparte de que se ve genial Realmente la moto Es muy bonita Los espejos También son funcionales Señores Se te permiten Ver muy bien atrás Aunque definitivamente Para un largo viaje Es una moto Ligeramente cansada Obviamente por la posición Va a llegar a ser Definitivamente La competencia del R15 Muy fuerte señores Incluso Al ser más barata Podría llegar a Lanzarla en ventas Muy fácil Es súper ligerita señores De verdad que La gravedad Es un poco abajo Pero justo a la mitad Y miren este tablero Vamos a escuchar Un poquito el sonido Y quiero que vean Cómo tiene Direccionales Neutral Un indicador de RPM Luces altas Temperatura Y un check engine Por si nos llega a fallar algo Recuerden que ya es inyección La gasolina Hasta 11.500 La zona roja La hora Que eso Es muy muy funcional En la ciudad El indicador de marcha Así como el odómetro Vamos a picarle aquí Ah en promedio De kilómetros por litro Nos está dando 26.3 Porque ahorita Le estamos metiendo El circuito Trip B Y kilómetros De trip B Promedio Ah está genial Así como el odómetro Y obviamente La velocidad Y quiero que vean Esta perilla Como aquí Aquí estaríamos En apagada La empujamos Así abrimos El switch Pero ahí no tenemos corriente Hay ya corriente Y ahí ya enciende Ok Perfecto En la pie derecha Tenemos corriente Marcha En la pie izquierda Luz de paso Luces bajas Luces altas Direccionales Así como el claxon Quiero que vean la llave Como ya no necesitamos Meter la llave Esta nada más La metemos al bolsillo Subiéndonos a la moto Nos detecta Definitivamente Es una muy buena llave En cuanto a la marca De las llantas Dice que es marca Exato La medida de atrás Es 130 70 17 Exactamente la misma medida Que podemos ver En la R15 Exato Nunca había escuchado De esta marca Sin embargo Ahorita que las proveen En el circuito Se sienten muy muy bien En la delantera Tenemos una 90 80 17 Con suspensiones Convencionales Pero recuerden Que de igual forma La R15 Tiene estas suspensiones Quiero que vean La parte de atrás Como aquí se puede ver La caja de aire Ahí podemos ver El monoshock El basculante El disco trasero Igual lobulado Con freno de la marca Nissin En la parte trasera Quiero que vean El asiento trasero Como es muy particular Tiene unas formas Muy parecidas A las de las GSX-R1000 Como que es la nueva Tendencia de diseño En cuanto a Suzuki Definitivamente Se ve muy muy bien Me dices que hay varios colores ¿No? Hay azul y rojo Azul y rojo Y la moto No va a llegar El azul Ah el azul Es la moto Ah que bien Ok ok Pero es más cara Que la roja 500 pesos ¿Cuál es el precio normal? 66 mil pesos O sea la otra saldría En 66 mil 590 490 Ah super Bueno amigos Definitivamente En cuanto a comentarios Finales de la GSX-R150 Me gustó mucho Me gustó Yo creo que Más que el R15 2.0 Recuerden que es la que yo tengo Y bueno Si noté muchas mejoras Definitivamente Esta yo creo que también Fue hecha Literalmente Para derrotar A la R15 2.0 A estas alturas De las fechas La verdad No creo que llegue La 3.0 De Yamaha Entonces por el momento Por 66 mil pesos Y 66 mil 490 La versión MotoGP Definitivamente Es mejor opción Si tú la quieres Como primera moto O para comprarla Para empezarle a dar Aquí al circuito Rodilla y toda la onda Me parece que es Una muy buena opción Señores Muy buenos acabados En cuanto a la pintura También se ve genial No solamente los aditamentos Sino que también El DOHC Eso me encantó Y el Keyless O más bien el llavero Que ya no necesitas Meter la llave Para arrancar Una gran ventaja Respecto a sus competidoras Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Bye I was looking into darkness Something to hold on to the unten ¡Suscríbete al canal!